Y bueno chicos, un gran saludo para todos ustedes y bienvenidos a este video especial de fin de año. Si, se que había dicho en el video especial de navidad, había dicho que no estaba seguro si iba a ser un video así de fin de año. Pero, que, que hice tan malo, que no se, bueno. Pero, al final si decidí hacerlo, porque tengo que dar un aviso importante también. Y aparte, pues ya saben, desearles un feliz año a todos, muy lindo. Y pues bueno, pues para mi es un poco extraño hacer este tipo de videos. No porque me estoy presentando aquí en persona, ya hice muchos. Pero, por el mensaje que tengo que dar, es un poco atípico para mi. Lo que les quiero decir es que va a haber muchos cambios en el canal para este año que viene, 2014. ¿Por qué se ve tan raro? No se, mi negocio está ya que muere. Bueno, para este 2014 va a haber un cambio muy importante. Primero que nada quiero repasar este año, analizar este 2013 que tal me fue. La verdad que fue un año muy bueno para mi, para el canal, para... En cuanto a acción en internet, de mi parte, fue el mejor año de todos. Sí, me atrevo a decir, lo lejos fue el año que más estuve activo. Más que el año pasado, mucho más incluso. Pues, en cuanto a videos, he subido... Este año he llegado a alcanzar un promedio de un video diario. De hecho, he contado... Sí, algunos pensarán, qué pinche loco porque hizo eso. Pero no tomó mucho tiempo, la verdad. Es cosa de cinco minutos ahí contar cuántos videos traje este año. Y me lo puse a contar y fueron 300... Con este, 376 videos, más o menos. Así es, una suma, wow, muy impresionante. El año tiene 365 días, así que... He traído incluso un promedio un poquitito más alto que un video diario. 11 días de diferencia, pero pues... Es un... El promedio aún mejor que un video diario este año. Muchas veces traje dos videos. Hasta tres videos traje algunas veces este año. Y, bueno, sin duda fue el año que más activo estuve en YouTube. Fue el año que más traje videos. Mucho más que el año pasado. Que traje... Creo que la mitad o... Un poco más de la mitad de lo que traje este año. O sea, este año lo superó por mucho. Y también el 2011, que fue otro año entero que tuve en YouTube. Pero lo superó por mucho también. De hecho, en 2011 yo tenía un promedio más o menos de un video cada tres días. Más o menos. Sí, más o menos un video cada tres días. El año pasado tenía un promedio de un video cada dos días. Más o menos. O cada día y medio. Y este año traje un video diario. Sí, no cuento 2010 porque apenas... Ese fue el año que me hice la cuenta. Y estuve un mes o menos, creo, subiendo videos. Subí cinco o seis nomás. Fueron bien poquitos, así que no lo cuento a veces. Y bueno, este año fue el año lejos que más traje videos. Lejos fue el año que más activo estuve en todas las páginas que estoy. No solo en YouTube. Estuve muy activo tanto en Facebook como en el foro. ¿Qué más? Bueno, en todas las páginas que yo estoy y donde me conocen estuve muy, muy activo. Ya saben que yo no uso mucho Facebook. Para mis amigos cercanos saben que yo no me conecto tanto ahí. Pero este año sí me he conectado mucho. Últimamente no tanto. Pero a lo largo del año, en un balance general, digamos, sí he conectado bastante a Facebook. Mucho más que el año pasado, por ejemplo. También participé en muchos eventos online, muchísimos. He jugado muchísimo en línea este año. Lejos he jugado mucho más que el año pasado y que todos los otros años. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer un balance más profundo ahora de este año. Los primeros seis meses. Los primeros seis meses fueron los más activos. Donde yo traía un video diario y hasta dos veces, digo, hasta dos videos en un día. Fueron los meses más activos. La primera mitad de año fueron los más activos. Y yo traía un video diario sin problema. No me costaba nada grabar todos los días y subir el video. Todos los días hacía eso y sin ningún problema. Sin estrés ni nada. Yo los grababa por diversión nomás. Como les saben, yo subo videos por diversión, no por compromiso. Y los primeros seis meses fueron así. Sí, yo subía videos todos los días y sin ningún problema de cansancio o estrés o sentirlo como obligación. Yo lo subía porque me gustaba el hecho de subirlo todos los días y me sentía bien así. Pero la segunda mitad del año es donde empezaron los problemitas en cuanto a los videos diarios. Entre julio, agosto y septiembre, esos tres meses, ya empecé a sentir un poco cansancio, digamos. Un poco cansancio de subir videos todos los días. De hecho, había veces que estaba cansado y no quería grabar. Pero lo hacía de todos modos porque no quería cortar la racha que tenía de subir todos los días. Este año casi nunca estuve una semana sin subir nada. Y creo que ni siquiera estuve tres días sin subir nada este año. Así que, wow, fue muy, muy activo este año. Demasiado. Y ya les digo, esos meses, esos tres meses, fueron donde empecé a sentir un poquito el cansancio, ¿no? De traer videos diarios. Y ya les digo, hubo veces en que estaba cansado y todo. Pero como quiera grababa los videos. Ustedes no lo notaron porque yo siempre traigo la buena cara para los videos. Y nunca me muestro así cansado o sin ganas de grabar. Pese a que por dentro sí sentía un poco de cansancio. Eso fue entre julio, junio y... no, junio, julio y agosto. Entre esos tres meses ahí... no, junio no. Junio es de la primera mitad. Julio, agosto y septiembre, me refiero. Me estaba confundiendo. Bueno, esos tres meses ahí empecé a sentir un poquito el cansancio. Los primeros seis venían muy bien. Grababa todos los días, no me importaba, me encantaba hacerlo. Y después empecé a cansarme un poco. Y estos últimos tres meses, pero sobre todo este mes de diciembre, he notado ya el cansancio de subir videos diarios. Y he notado cierta obligación en eso. Y ahí es donde está el problema. Yo no quiero grabar videos por obligación. No quiero grabar videos si no lo deseo. Si estoy cansado, no tengo ganas, no lo grabo. Y estos últimos tres meses, más de una vez, he estado cansado y no quería grabar. Pero, de todas maneras, lo grababa para seguir la racha de un video diario y para que no se queden sin videos. Ya que este año yo... De alguna manera prometí un video diario y no lo quería cortar. Por más que estuviera cansado algún día, yo igual trataba de ponerle la buena cara y traerle los videos. Pero este último mes, diciembre, casi que no he grabado. Y las veces que grabé fueron muchos, muchos videos para después tener muchos durante la semana. De hecho, a veces grababa hasta videos para toda una semana. No, se ve otra vez medio raro. No sé por qué se ve así. Bueno, a veces he grabado videos para toda una semana en un solo día. Para después no tener que andar volviendo a grabar. Y otra vez se ve raro. No sé, anda mal esta netbook. Se ve así todo pixelado. Bueno, qué importa. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, que más de una vez no he tenido ganas de grabar. Pero como quiera grababa los videos. Y este... Les estaba contando, este último mes he grabado... Las veces que he grabado, he grabado muchos videos porque después sabía que no iba a tener tiempo. Y a veces estaba cansado, no sé, grababa un video y decía no, tengo que grabar otro, tengo que... No pueden pasar muchos días sin que traiga nada. Y ya lo estaba sintiendo como obligación. Este fue el... Este mes sobre todo fue el principal que sentí la obligación de traer videos. Y eso me... ¿Cómo decirlo? Me decepcionó un poco, ¿no? Porque yo quiero traer videos por iniciativa propia, porque quiero hacerlo, porque me agrada hacerlo. No quiero sentir los videos como obligación o como trabajo, como algo que te estresa. Porque simplemente no los haría. Esto no es un retiro, no me voy a retirar para este 2014. Voy a subir videos. Pero lo que sí, voy a bajar el ritmo de los videos. Es necesario, espero sepan entender. Es necesario para mí, porque también este mes de diciembre he conseguido un trabajo. Así es, no sé si lo había nombrado. Fue hace poco igualmente. Creo que no lo nombré en los videos. Bueno, les digo que he conseguido un trabajo y ya me está consumiendo bastante tiempo del que tenía libre para grabar. Y ahora, supongamos que quisiera grabar otra vez un video diario, tendría que llegar al trabajo y ponerme a grabar y tendría que renunciar a otras cosas. O incluso grabar en momentos que tenga para dormir. Y eso, obviamente, no lo voy a hacer. Porque eso sí, ya sería una obligación de traer videos. Y yo solamente lo veo como un hobby, una distracción. Eso para mí son los videos. Así que bueno, se fue este 2013. El año más activo que tuve en YouTube y en todo Internet, en todas las páginas que estoy. Sin duda fue el año más activo. Pero este 2014, me voy a seguir conectando. Pero lo que sí va a bajar es el tema de los videos. A lo mejor y suba uno por semana o dos por semana, una cosa así. Simplemente este 2014 pienso volver a grabar videos solo por diversión. No como este... Sobre todo este último tramo del 2013. Al principio no. Pero después de la mitad del año, como ya les dije, empecé a sentir la obligación de traer videos todos los días. Y yo no lo quiero ver como obligación. Yo quiero verlo como un hobby. Y para este 2014 planeo volver a hacerlo. Voy a bajar el ritmo, voy a subir un video por semana o... Depende de la situación. Si no quiero grabar en todo un mes, no voy a grabar. Lo siento mucho. Si no quiero grabar en seis meses, no voy a grabar. Es aleatorio. No va a ser así... ¿Cómo decirlo? No va a ser a rajatabla un video diario todos los días, como este año que pasó. No, no va a ser así. Va a ser más aleatorio. Algún día voy a traer un video. O incluso algún día puedo traer dos videos. Porque estaba entusiasmado para grabar o cosas así. Va a ser más aleatorio. Puedo traer varios videos en una semana, como puedo traer ninguno. Así que, pues, eso para lo que se viene este año. Lo siento para aquellos que quieran videos todos los días. Lo siento, no voy a poder. Videos todos los días ha sido muy difícil de mantener para mí este año. Tuve que renunciar a muchas cosas para grabar los videos. Y ya no quiero volver a hacerlo, la verdad. Siento que es una obligación y yo no lo quiero ver así. Así que espero que entiendan. Ya no voy a traer videos diarios. Voy a traer más. Va a ser más aleatorio. De vez en cuando voy a traer videos. Y voy a traer solamente cuando esté con los ánimos suficientes de grabar. Si no tengo ánimos, ya les digo, en un mes o en dos meses no los voy a traer. Lo siento mucho. Solamente grabar cuando realmente tenga ganas. Si no tengo ánimos de grabar, como muchas veces me pasó este año, no voy a grabar como quiera, como hice este año. No voy a grabar directamente. Si no tengo ánimos, este año directamente no voy a grabar. Este 2013 hice un gran esfuerzo y pese a no tener, muchas veces no tener ánimo, igualmente grababa. Así que este 2014 me voy a relajar un poco más. Ya he... Digamos, como decir que se terminó una época, ¿no? Ya he tenido cambios en mi vida, así que pues... ¿Qué se puede hacer, no? Pues bueno, espero que no les afecte mucho la noticia a algunos, que les gustaba que trajeran videos diarios. Por más que quieran, no lo voy a poder hacer. Voy a traer videos solamente cuando sienta ánimos de hacerlo. Puede ser dos por semana, tres por semana, uno por mes, ninguno por mes. Va a ser aleatorio. Voy a grabar cuando realmente sienta ánimos. Y no lo voy a hacer por obligación. Tengo planeados futuros videos que hacer. Pero los voy a grabar cuando tenga ánimos. Porque ahorita no siento ánimos mucho de grabar. Ya estoy con otras cosas en mi vida. Así que los videos van a ser más como distracción. Y ya van a dejar de ser obligación para mí. Porque lamentablemente sí, este 2013 lo he visto como obligación. Sobre todo en la segunda parte. La primera parte estaba bien, pero después de mitad de año ya los he empezado a ver como obligación. Y traer todos los días. Y no, no quiero eso, la verdad. Les soy sincero, no quiero eso. Quiero estar más distendido y grabar y subir los videos cuando sienta ánimo de hacerlo. Así que bueno chicos, esto no es un retiro, ya les digo. Voy a subir, pero menos frecuentemente y más de forma aleatoria, digamos. Ese es el cambio que les quería anunciar para este año. Tengo el planeado videos, pero los voy a hacer cuando realmente tenga ánimo de hacerlo. Así que bueno, ya les digo, espero sepan entender y si... Ok, otra vez se ve raro. No sé, anda muy mal esta cosa. Bueno, espero que sepan entender y si no, pues no le queda otra alternativa tampoco. Porque a mí me importa la gente que mira mis videos. Así que otra vez trabo esta cosa. Siempre se traba. Bueno, a mí sí me importa la gente que mira mis videos. Pero, por otro lado, tengo que pensar también de mi parte. No quiero verlo como obligación y no quiero estresarme con el tema de los videos. Así que vamos a hacer así, vamos a hacer mitad y mitad. La parte de ustedes va a ser la que yo seguiré subiendo videos. Y la parte mía es que seguiré videos, pero me daré más tiempo para mí y para descansar, ¿no? Así que va a ser un 50 y 50. Este 2013 prácticamente fue todo de ustedes. Porque les soy sincero, la verdad. Yo sé que nadie me lo pidió. Pero les soy sincero, este 2013 a veces me olvidaba de mis cosas solamente para traerle los videos. Les soy sincero, 100%. Se lo juro. No es que lo estoy diciendo por, no sé, para intentar convencerlos de algo, no. Les soy sincero y una mano en el corazón. Que este año muchas veces he renunciado a otras cosas para solamente traerles videos. Así que bueno, ese va a ser el cambio para este año. Voy a grabar... No me voy a retirar, ya les digo. Pero voy a grabar en serio cuando tenga ánimo de hacerlo. Y pues bueno, hasta... Voy a grabar hasta lo que pueda. Hasta Netflix también. Después voy a ver si la cambio. Todavía no la cambié. Y pues bueno, espero que tengan un muy feliz año nuevo para todos. Que tengan un muy buen comienzo de año. Espero que lo pasen muy bien. Ahorita el primero de enero. Que sea una muy linda fiesta. Todo lo pasen muy bien. Y pues la disfruten. Y bueno, espero que sea un muy lindo año que sigue. Y pues bueno, eso es lo que les quería anunciar. Es un cambio importante. No sé cuándo voy a estar subiendo otro video ahorita. Ya les digo que voy a darme un descansito. Y después traer algún que otro video por ahí. Después descansar. Traer un video. Voy a seguir más... Más liviana la cosa, ¿no? No tan seguido video, video, video. No. Más... Más relajada la cosa este año, ¿no? Si no, lo veo como obligación. Y no quiero seguirlo, la verdad. Estoy sincero. Así que bueno. Espero sepan entender. Y si no, pues no puedo hacer más. Porque no... Si no lo entienden, pues... Lo siento mucho. Te voy a dejar de hacerlo igual. Tengo que ver también... Mi futuro, ¿no? No puedo seguir subiendo así como esclavo los videos. Nada. Al fin y al cabo nadie te pone un revuelver en la cabeza para que suba los videos. Así que bueno. Muchas gracias por ver este video. Y nos veremos... No sé cuándo, pero nos veremos. Ya sea al... No sé. En enero tal vez arranque alguna guía. O tal vez esté sin traer nada. No sé. Ya voy a ver qué hago para enero. Tal vez arranque algo. O traiga algún video así regado. Vamos a ver qué pasa en enero. Vamos a ver si traigo alguna guía nueva. Que me anima a empezar o... Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Así que los veo cuando suba un video. Muchas gracias por ver. Y pásenla muy bien en esta fiesta de fin de año. Y que tengan un muy feliz 2014 todos. Muchas gracias. Se cuidan. Y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.